Inauguramos las fiestas de Navidad y Reyes de los Ralejos, con la presentación de esta obra que tengo aquí justo a mi izquierda, obra de un ralejero, de Azomar González, pues que ha sabido aglutinar muy bien lo que esta fiesta significa para los ralejos, aunando elementos como pueden ser esas parroquias de Ralejo Alto, Ralejo Bajo, esa cordillera de Tigayga, que son sin duda emblema de nuestras fiestas. Unas fiestas que arrancamos desde este sábado 30 de noviembre, desde el núcleo de Ico del Alto, con el encendido del alumbrado de Navidad han sido muchos y diversos los ornamentos que hemos colocado por las diferentes zonas comerciales para dinamizar y llenar de luz las calles del municipio. A esto le sucederán un sinfín de conciertos que este año hemos hecho el impulso para llegar a todos y cada uno de los núcleos del municipio, conciertos de manos de la sociedad musical filarmónica Los Ralejos, la coral polifónica Pedro Fuentes, además de los innumerables conciertos de Navidad programados por los diferentes colectivos del municipio, entre los que destacamos la agrupación musical Cruz Santa, Tigaray, que volverá con Ahora es Nada, los días 20, 21 y 22 de diciembre a la Casa de la Cultura, con ese compromiso con el cambio climático, además de muchos otros y colectivos y entidades de este municipio. Marcando en el calendario otra fecha señalada, como es ese 25 de diciembre, con el consolidado y arraigado Belén Viviente de Tigayga, que una edición más, bajo la batuta de la Asociación de Vecinos Tigotán y la dirección de Manuel Jesús Hernández, pues convertirá este núcleo realejero en el Belén de la época para representar esa escena en torno al nacimiento del niño Jesús. Y si hablamos de Belén Viviente, también hemos de mencionar esa idea, esa iniciativa que se ha ido consolidando en el núcleo Dicot del Alto, ese Belén Viviente también, coordinado por la Parroquia del Buen Viaje y que tendrá lugar el sábado 21. Emplazándonos así a esas visitas del embajador de su majestad de los Reyes Magos a todos y cada uno de los núcleos del municipio. Un total de 25 visitas condensadas entre el día 26 de diciembre y el 3 de enero, con talleres y cuentacuentos en todos y cada uno de los rincones, hasta los que se trasladará el embajador de sus majestades. Como ven, actividades para la infancia, que pondrá el culmen también ese fin de año infantil que celebraremos en el núcleo de San Agustín, en esa plaza de San Agustín, el día 30 de diciembre. Por supuesto, con el aderezo, el impulso comercial que estas fiestas requieren, con esa noche mágica que tomará el casco de Realejo Alto, esa zona comercial de Realejo Alto, con cinco zonas donde se aclutinan en apenas ocho horas más de 40 actividades para todos los públicos, para todas las edades, con novedades como esa primera muestra de barbería que no te tomen el pelo, la segunda edición de la cerveza artesanal Virrealejo y también esa tercera muestra de Zumba Night en la Avenida de los Remedios. La tarde mágica que precederá a ese fin de año infantil y entramos ya en lo que es la noche mágica, la noche más esperada del año, ese 5 de enero que este año en los Realejos viene con novedad. Desde las 4 de la tarde estarán ya sus majestades los Reyes Magos en comitiva para visitar, como viene siendo tradición, a los mayores del Centro de Mayores del Carmen y desarrollar ese acto que planteamos este año desde la área de fiesta como iniciativa en la Plaza de la Cruz Santa, ese recibimiento oficial por parte del señor alcalde y la entrega de las llaves a sus majestades los Reyes Magos que tendrán lugar, como digo, en la Plaza de la Cruz Santa, en la Sociedad Casino Cruz Santa, para dar paso a la Cabalgata de Reyes que desde las 7 de la tarde partirá desde Realejo Alto en esa Avenida de Remedios llegando a San Agustín, pasando por Realejo Bajo y terminando en Tigaiga con el auto de los Reyes Magos. Como ven, un amplio programa, cerca de un centenar de actividades que diferentes áreas pues hemos tratado de aglutinar áreas como comercio, ya veíamos esa dinamización comercial, cultura con los múltiples conciertos, muestras, certámenes de Villarcicos que vamos a desarrollar por toda la geografía municipal, pero también áreas como deportes, con esa gala del deporte del domingo día 1 de diciembre arrancamos el mes con nota deportiva y lo cerramos con la San Silvestre Arejera en su edición adulta e infantil que tomará las calles de la zona comercial abierta de Toscal Longuera. Y por supuesto también el área de bienestar social que un año más refuerza el servicio de ludotecas en todos y cada uno de los enclaves del municipio, mantenemos las habituales y sumamos también ludotecas especiales de Navidad en la zona de Las Llanadas y en el Toscal Longuera. Como ven, un sinfín de actividades para desplazarse a los Realejos para disfrutar, para realizar sus compras aquí, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas del municipio en estas fechas tan entrañables y para que ningún deseo de los más pequeños se quede sin ser recogido en esa carta de los Reyes Magos. Les invito a sumarse a venirse a los Realejos a disfrutar de todas y cada una de las actividades que hemos programado.